Mujeres divinas Poncho Trillo Poncho Trillo Gracias amigo Gracias Gracias Mujeres divinas Poncho Trillo Y esto dice así Gracias mi gente ¿Cómo están? Un, dos, tres Es Mareche Dice así Una calentar Mujeres divinas Y traiciones Se fueron con su Las botellas Y vieron que cantarán sus voces Y yo canto las veces La otra vez De pronto que se acerca Caballero Su pedro Y apuntaba Algunas caras Me dijo Ese tipo Compañero Que no hablo De ser De las traves Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos El amor De los padres Que su Opinaba Mi quererte Sería Porque jamás Le traicionaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Le traicionaron Mujeres divinas Mujeres divinas Mujeres divinas De los hombres Que más asombran Que más asombran Los fracasos Que siempre Me dejaron Las mujeres Llorando No me dejaron De los hermosos A pedazos Mas nunca Les recono Mis heridos Seguiré Que su Adorno Se O Las horas más hermosas de mi vida, la selva salió tu mamá. Si pudiéramos morir en las pandillas, nunca lograríamos soltarlas. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarás. Mujeres, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarás. Gracias, felicidades, un aplauso para los hermosos mariachis, para los hermosos éstos. Gracias, gracias. Gracias a ti. ¡Ay wey! Gracias, amigo. Muchas gracias.